Quieres es hoy, de noche solo voy, está nevando en la ciudad Me meto en cualquier bar y pido algo de beber Qué divertido es, que ambiente tan relax, que buenas vibraciones hay La gente está feliz, me siento en casa aquí Noche blanca y luni, llevan la ciudad Tienes noche, luni, luni, noche mágica Viernes hoy, de noche solo estoy, soy un extraño en este bar Está de pie allí, no para de mirar Y se acerca a mí, se me pone a hablar, no sé muy bien qué quiere decir Pero creo adivinar, que la noche es de los dos Noche blanca y luni, llevan la ciudad Vienes noche, luni, llevan la ciudad Vienes noche, luni, llevan la ciudad Noce blanca y muli Miela en la ciudad Miela en la ciudad Miela en la ciudad Miela en la ciudad Miela en la ciudad